Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Bueno, y ahora vamos a dedicarnos a estos gestos que ayudan a ganar vida, a seguir creyendo en la gente. Y hemos invitado a Carolina Geimonat, que es profesora, es docente allí en el Instituto de Adelia María y que han sido autores de este proyecto, Llena una botella de amor. Bienvenida, Carolina. Hola, Vanina, ¿cómo estás? La verdad, bueno, este proyecto es impulsado en distintos países y acá en Argentina está la Fundación Llena una botella de amor Argentina en la provincia de Buenos Aires y nosotros desde el año 2019, con los alumnos de sexto año del Instituto de Adelia María, impulsamos este proyecto. ¿Y en qué consiste, Carolina? Contanos. Bueno, como ustedes podrán ver, acá tengo una botella plástica que puede ser de cualquier tamaño y la idea es ir introduciendo los residuos plásticos, los que son generalmente de un solo uso, es decir, los que son de más difícil reciclaje. Entonces, a medida que nosotros los vamos ubicando en la botella, vamos presionando con un palo o una varilla hasta que la botella esté bien compacta. Una vez que esté bien compacta, se lleva a un punto de acopio. En este caso, hay distintos puntos de acopio distribuidos en todo el país. El Instituto de Adelia María es uno de ellos. Nosotros acopiamos, recibimos ahí las botellas de amor, que actualmente tenemos 12 big bags repletos y luego nosotros lo enviamos a la fundación en la cual esta institución, con convenio con una empresa, lo convierte en madera plástica. Bien, en madera plástica. A ver, contanos cómo es eso. Sí, este recurso vuelve, es una forma de poder reciclar estos residuos plásticos y nosotros, la institución por ser punto de acopio, puede canjearlo de acuerdo a las toneladas que entregue, puede canjearlo por bancos, mesas, separadores de residuos y bueno, lo máximo que se puede hacer es, por ejemplo, un aula o una vivienda. Es por eso que este proyecto, además de ser ecológico, es social. Estoy pensando, mientras te escucho, hablar todo lo que esto implica en el aprendizaje de los chicos, ¿no? Sí, la verdad que los jóvenes son agentes multiplicadores y ellos son los que contagian dentro de la institución y después en su familia, sus amigos y acá toda la comunidad de Elia María hace dos años que nos está apoyando mucho con el proyecto. Carolina, la gente que está tomando contacto, ¿cómo hace para ver lo que ustedes realizan? Bueno, puede contactarnos a través de las redes sociales, nos busca como Instituto de Elia María, tanto en Facebook como en Instagram y de ahí nos pueden ver todas nuestras publicaciones, no solo de este proyecto, sino todas las actividades que realiza la institución. Así que los invitamos a sumarse y que, bueno, que le pongan mucho amor al compactado, puede ser cualquier botella de plástico que tengan en su casa. Muy bien, felicitaciones Carolina, gracias por tu tiempo y a vos te decimos que si querés ganar vida, suscríbete a nuestra web ganarvida.com y seguinos en el canal de YouTube y en las redes sociales. Gracias.